El gobierno de Morelos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Trabajo fusiona los sabores y tradiciones para celebrar el Festival Internacional Gastronómico Sabores Morelos 2023, donde cada cultura se revelan los diferentes platillos fortaleciendo la economía y la identidad regional a través de la gastronomía. El alcance que llegamos a tener con estos festivales es muy amplio. Muchas gracias por la iniciativa, por continuar con esta parte de la difusión de los festivales. Yo creo que hace falta este espacio para los empresarios y poder también como chefs tener esas oportunidades. Nosotros venimos como todos los años con mucho gusto y siempre ofreciéndoles lo mejor de nosotros como restaurante y como cocina. Las cocineras nos vemos beneficiadas porque tenemos un sustento que llevar a nuestros hogares y nuestros municipios se ven reflejados en que se dan a conocer más y se conoce más la gastronomía y la historia y la cultura de cada uno de ellos. Quiero agradecerles que se hagan este tipo de eventos porque gracias a ellos nosotros podemos venir y ofrecer nuestros productos y dar a conocer nuestros municipios. La sinergia entre el turismo, la gastronomía y el desarrollo económico se convierte el corazón palpitante del Estado para disfrutar de esta gran celebración, reuniendo a más de 90.000 asistentes que gozaron de este evento que ya es una tradición. Está padrísimo, o sea, soy la más fan. Es la una de la tarde y ya llevo como tres, cuatro comidas. Y la verdad se ve súper padre y venden cosas también típicas y así, quiero comprar todo. Está súper padre que podamos conocer varios restaurancillos que a lo mejor, aún viviendo en Cuernavaca, no sepamos y que el gobierno les dé la oportunidad de poderse poner en las... En el primer cuadro de la ciudad está padrísimo y vender y promocionar y que todo el mundo pueda de que la prohibita y así, siento que les ayuda muchísimo. Esta celebración culinaria impulsa el desarrollo económico del Estado. Sabores Morelos, donde la magia de la gastronomía se mezcla con la visión empresarial. Morelos, anfitrión del mundo.